Este martes la Comisión de Hacendarios recibió al ministro de Hacienda, Noguea Costa, para dar cuentas sobre el quinto presupuesto extraordinario del gobierno, principalmente un rubro en específico de 2.600 millones de colones, bajo el nombre de cárceles de baja contención. Lo que los diputados sospechan se debe a las famosas y muy criticadas carpas para privados de libertad. ¿Tiene esto relación con la pretensión de gobierno de instalar cárceles en carpas? Señora diputada, nos corresponde a nosotros hacer las modificaciones que los ministros nos solicitan. No podría contestarles si se refiere a eso o a otra cosa. Creo que es pertinente hacerle la consulta a un general. Aquí siempre, cuando ustedes se hacen presentes, vienen con toda la justificación y la viabilidad de un proyecto o no. De hecho, recuerde que incluso usted prevé si se puede o no ejecutar un recurso. Todos los ministerios pasan por usted para dar una debida justificación. Entonces, me extraña muchísimo que usted no lo sepa. Y es que a pesar de los cuestionamientos, el ministro Acosta aseguró que no sabe a qué corresponde este rubro. O si del todo, el Ministerio de Justicia hizo los estudios correspondientes. No sé si ellos han hecho estudios o si han hecho algunas de las gestiones que normalmente se hacen para un proyecto. Desde el punto de vista presupuestario, los recursos están ahí. Ellos los solicitaron. Ellos mismos generaron recursos para poder darle contenido a esa partida. Y lo que venimos a hacer nosotros aquí es a mostrar la priorización que hace cada uno de los ministerios en relación con el uso de los recursos. Respuestas que definitivamente no dejaron del todo satisfechos a los diputados de la comisión. Sé que el ministro no dijo la verdad porque claramente hemos visto en la defensa de otros presupuestos que el señor ministro siempre tiene claro cuáles son los puntos en los que se va a invertir. En este caso nos indican que no, que ellos, que simplemente el ministerio hace la previsión presupuestaria y que hay que consultarles al ministro. Yo creo que le iremos a preguntar al ministro de Justicia para que nos aclaren qué va a gastar esos recursos y si la mejor opción es una carpa de esas, que me parece que son como cárceles que se utilizaban en las guerras. Cuando hay una guerra y no hay donde meter a los prisioneros de guerra, se usan ese tipo de carpas. Significa que él no nos entregue esos estudios técnicos ni sepa si existen estudios técnicos para poder ejecutar esos recursos. Ya en el pasado habíamos escuchado que no tenían por parte del ex ministro de Justicia que no tenían estudios técnicos. Por lo tanto, estamos llamando y convocando audiencia tanto al actual ministro como al ex ministro para que nos justifique la inclusión de los recursos. Este mismo martes los diputados aprobaron una moción para llamar audiencia la próxima semana al ministro de Justicia, Gerald Campos, y así aclarar si este monto sería para el proyecto de carpas.